Yo creo que no hay nada especial, simplemente trabajo, mucho trabajo, mucho diálogo con los jugadores, se está llegando a conformar un gran grupo y eso para mí es fundamental, yo creo que es fundamental. Yo creo que todas las experiencias que uno haya podido vivir como futbolista, el poco tiempo que lleva como entrenador, los muchos entrenadores que ha tenido a lo largo de una carrera, uno tiene que sacar todas las cosas positivas y luego ponerlas en práctica, yo creo que eso es también algo que uno intenta hacer y de alguna manera transmitir siempre al jugador las cosas positivas, las cosas que deben y no deben hacer, pero afortunadamente yo creo que estamos contando con un grupo de jugadores también importante y que también tienen y requieren de una gran experiencia y que facilita mucho el trabajo a nosotros. Yo creo que para mí el diálogo es importante y nosotros a los jugadores, sobre todo más de 18 a 20 años, son los que más uno tiene que estar encima de ellos e insistirle mucho en las cosas, incluso los entrenamientos, repetírselo muchísimo. Es una pena, es una pena, no es por llevar el nombre de Armando, sino que es el único escenario futbolístico que tiene la ciudad de Colón y la verdad que está en muy pésimo estado y la verdad que es una lástima porque allí en Colón se pierden muchos valores, muchos jugadores. Afortunadamente, como el caso de Amir, yo creo que se están dando muy poco, esos antes en Panamá eran mucho más frecuentes, pero siguen estando allí esos problemas y yo creo que nosotros los entrenadores tenemos que intentar ayudar para que cada vez sea menos los problemas, esto de los jugadores que con sus respectivos equipos falten a los entrenamientos o que tengan una actitud negativa con el comportamiento, con la conducta. Sí, por eso el día 23 de enero nosotros nos reunimos con todos los, o casi todos los entrenadores de la LPF. Lo intentaremos hacer el mes de marzo también nuevamente, porque yo creo que ese acercamiento es importante. Nosotros tenemos que intentar tener una comunicación casi permanente y poder así tener un diálogo todo relacionado con los jugadores que estén involucrados con las selecciones nacionales y que, bueno, a ver cuáles son sus conductas, su comportamiento en cada equipo. Serán rivales complicados. Honduras ya lo sabemos, es un rival que es complicado porque, bueno, los confrontamientos que hemos tenido históricamente así lo demuestran. México, ¿qué vamos a hablar? Es una potencia del área. Trinidad y Tobago para nosotros lo hace complicado porque no tenemos más prácticamente material de ese equipo. Yo tengo un partido que ellos jugaron exclusivamente en México, que no lo he visto, pero tengo, bueno, ya tienen tiempo para hacerlo. Y ese Prolímpico yo creo que va a ser difícil, pero Panamá tiene, yo creo que tiene un gran potencial y que yo creo que con trabajo, esos chicos están muy ilusionados, tienen mucha confianza en que pueden lograr algo importante. El cuerpo técnico también y, bueno, vamos a intentarlo, vamos a pelearlo. Competir y ver a los jugadores. Hay muchos jugadores que son nuevos, que han venido por primera vez con nosotros. Muchos de ellos están teniendo un buen rendimiento con sus respectivos equipos. Ojalá que lo puedan corroborar con nosotros en la selección, en estos tres partidos que jugaremos en Medellín. Y, bueno, nosotros tenemos que sacar una lista definitiva de 20 jugadores. A nosotros nos va a servir mucho esta gira de 10, 12 días por Medellín. También incluimos el partido frente a Paraguay el 29 de febrero. Y, bueno, días después de ese partido frente a Paraguay, tenemos que tener prácticamente las ideas bastante claras y definir la lista de los 20. Para nosotros es importante que tengamos el campo en un perfecto estado, porque la selección ha demostrado que sabe jugar al fútbol y con un campo en un buen estado es mucho mejor, mucho más fácil. Para mí en lo personal es algo muy raro, muy raro. Conociendo a Machado es algo muy raro. Y si se ratifica la segunda prueba no va a dejar de serlo. O sea, yo creo que Machado es un ejemplo como persona, como deportista. Y aparte es un chico que siempre está fregonando en las concentraciones la palabra de Dios. La verdad que me suena muy raro y me parece muy extraño lo que está pasando. Pero, bueno, en caso tal se dé nuevamente positivo en el segundo análisis. Se da una pérdida, una baja muy sensible para nosotros, porque es un jugador muy importante para nosotros. Bueno, la verdad que siempre, afortunadamente tenemos siempre el apoyo de la gente. Donde vaya a jugar Panamá, en los sitios donde nosotros hemos estado, siempre está el presidente, el aficionado de Panamá, la marea roja. Y nada, nosotros tenemos compromisos ahora pronto en marzo, en preolímpico. Luego vienen las eliminatorias en junio, que son muy importantes para todo el pueblo panameño. Y bueno, menos ahora puede faltar el apoyo que hemos tenido siempre de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!